Así es José Luis, mientras en este momento muchos disfrutan de ese encuentro entre Argentina y Francia, acá en el Parque Urracá ya muchos panameños están llegando para buscar un sitio estratégico y entonces poder dar ese recibimiento a los jugadores de la selección panameña. Muchos panameños han indicado que han madrugado desde las 4 de la mañana, han estado entonces despiertos para poder llegar desde temprano y ubicarse muy de cerca para poder entonces recibir a estos jugadores que han dejado a nuestro país muy en alto y que por supuesto han adquirido experiencia en el campo futbolístico. Hemos conversado con algunos panameños, algunos fanáticos de nuestra selección panameña quienes dicen sentirse muy orgullosos de toda esa representación que hizo nuestro país en este Mundial Rusia 2018. Vamos de inmediato con esas impresiones que hemos recabado desde el Parque Urracá. Estoy contenta de que venga la selección, puesto que el pueblo fue que los hizo a ellos y ellos hicieron al pueblo. Ok, orgulloso de cómo quedaron, aunque no quedaron en ceritos, pero estoy orgullosa de ellos. Buena representación de la selección panameña por primera vez en un Mundial. Es correcto y tenemos que estar contentos por eso. Por favor, oye, si hay muchos países relevantes que se quedaron en su casa y nuestro Panamá fue allá. Y la alegría y se ganaron los colores de la bandera y se ganaron también la alegría y valga la redundancia. Estamos esperando a la selección ya que el niño estaba de temprano como de las 4 de la mañana para venir a recibir a la selección y de verdad que los felicito. Han hecho un buen trabajo y vamos a esperar para ver. Muy orgulloso de ver a Panamá en un Mundial por primera vez. Sí, cómo no, me siento muy orgullosa, igual que me imagino que todo Panamá, orgulloso de que la selección haya hecho su trabajo. No importa los resultados, lo primordial es que hayan ido al Mundial, creo que es lo primordial. Han ido al Mundial y me han gustado porque han peleado por el país. ¿Quieres ser tu futbolista? Sí. ¿Representar a Panamá? Sí. Sí, para saludar a la selección nacional porque yo creo que es una cosa grande para nuestra nación. Un día muy importante, es como decir, el canal de Panamá. Gracias. Súper emocionada, este primer Mundial ha sido lo máximo, ellos lo dieron todo. Cada minuto, cada segundo que ellos hicieron el trabajo fue difícil y fueron equipos reconocidos de todo el mundo. Entonces, nosotros llegar y hacer el trabajo fue excelente. ¿Tú estás ya de primera fila aquí esperando, no sé cuándo lleguen esos jugadores? ¿Qué le vas a decir si tienes la oportunidad de poder acercárteles? Quisiera decirle tantas cosas, lo hicieron súper, muchachos, ustedes pueden y aquí hay talento. Dele que ustedes pueden. Así es, mucha emoción entonces de esos panameños que ya hasta ahora están en el Parque Urracá para presenciar este hecho histórico, ese recibimiento, ese homenaje que le brindará la Alcaldía de Panamá a estos jugadores que nos han representado. Por supuesto, un ambiente de fiesta, de celebración, es lo que ya se respira. A medida que pasan los minutos, que transcurren los minutos, es mucha más la alegría que se viven los pequeñines, los adultos, los jóvenes. Y por supuesto, resaltar también que el deporte ya está motivando a muchos niños que puedan también incursionar en un futuro en este deporte. Pero nos encontramos en este momento también con una fanática que ha llegado hasta el Parque Urracá, que está ataviada desde los pies hasta la cabeza. ¿Cuál es su nombre? La doctora Jaira Mólic. Usted ha venido muy representativa, no solamente las pancartas, la bandera, los aretes, los lentes, sino también todas las banderas, incluyendo nuestra querida bandera tricolor. Sí, efectivamente. Decidí hacer este vestido de gala para recibir a nuestra cele, con mucho orgullo, por su gran participación, con esfuerzo y dignidad en la Copa del Mundo Rusia 2018. ¿Qué tiempo le ha tomado confeccionar todo esto? Porque hasta los lentes los tiene de la balón de fútbol. Bueno, los lentes sí fueron comprados hechos, los aretes los hice yo y el resto de las cosas los confeccioné yo. Ese mensaje para todos los jugadores, usted va a tratar de llegarles a ellos de cerca, ¿qué le diría a usted? Bueno, gracias muchachos de todo corazón, se les aprecia y se agradece todo el esfuerzo y la buena representación que hicieron en Rusia. La bandera tricolor hondió allá, cerca de otras selecciones de gran renombre. ¿Qué sintió usted cuando vio la bandera, cuando escuchó las notas de nuestro himno nacional en Rusia? En primer lugar, nuestra bandera galarnonada como la mejor del mundial. Y cuando escuché por primera vez nuestro himno patrio en un mundial de fútbol, realmente es inexplicable, fue una emoción grandísima. Mucho futuro en nuestro deporte aquí en Panamá, ¿esperamos estar en los próximos mundiales? Claro que sí, con el empeño de todos, de la fanática, de la empresa privada y del Estado en general, representado por el gobierno, espero que le den más empuje al deporte en general. Así es, entonces el orgullo de una fanática plasmado, como hemos mencionado, desde los pies hasta la cabeza, allí portando con mucho orgullo la bandera panameña y diciéndole gracias a nuestra selección panameña. Ella es una de las tantas fanáticas que a esta hora entonces ha llegado hasta el Parque Urraca para expresar entonces esa emoción, ese orgullo y esa satisfacción de que Panamá nos haya representado con mucha dignidad y mucho orgullo. Por supuesto, más adelante tendremos más detalle de todo lo que transcurre desde este punto, desde el Parque Urraca, cuando ya los fanáticos empiezan a llegar desde este punto. Compañeros, continúen ustedes con más información.